Bueno, vamos con las correcciones de Micaela López, perdón que se me... Traspapelón, así nomás, no sé, no lo encontré ni nada. Y además está buenísimo el ejercicio porque me acuerdo cuando vi el blocking y dije, puta madre, me olvidé de estas correcciones. Así que nada, te armo el video específicamente porque realmente lo vale. Bueno, vamos a ver. Impecable. Me gustó mucho la parte de la pausa que le diste, quedó muy bien. Sí, quedó muy bien. Bien, algunas cosas que siempre hay. Ojo, va que se atraviesa, sí, que se nota que se atraviesa el trampolín con el pie. Yo lo que haría es animar el trampolín un toque más. Se le dice como una especie de rotoscopía 3D, tipo frame por frame, fijándote que quede bien. Nada más. Eso está buenísimo. Sí, te quedó muy bien. Si querés acá también lo que podés hacer es, para que no quede tan, como la sorpresa de él acá está buenísima. ¿Sí? Yo lo que haría es que se sorprenda un toque antes y que mueva todo el cuerpo. O sea que, que sube y baja el torso, tipo el coyote que en el aire se, que puede cambiar la pose. Tipo, quedar con las patas abiertas, ¿no? En el aire mismo. Eso lo podés trabajar, si querés. Igual personalmente prefiero que si tenés que priorizar, priorizar el TP. Que viene ahora. Pero te dejo como correcciones a futuro. Eso por un lado. Y por el otro, ¿sí? Lo que trataría de encontrar es, en toda esta acción, que está muy bien lo que aplicaste, que te dije que no se estiren solamente los brazos. Me encantó eso. En toda esta acción, tratar de encontrar más curvas en cuanto a la línea de acción. ¿Sí? Es decir, por ejemplo acá, como es un movimiento rápido aparte, tomando como punto de ancla los pies. En este caso, porque estás como girando desde acá, está muy bien. Yo lo que haría es tratar de encontrar una línea en este caso, primero más así. ¿Sí? Como una especie de overlapping, pero de... Opa, espera que te cerré el video. Como una especie de overlapping, pero de todo el cuerpo. O sea, con las manos, tipo las manos para atrás, la cabeza para atrás. Después, en poses más como estas, por ejemplo. En esta de acá, donde ya se está agarrando. Tratar de encontrar, entre estos dos puntos, la curva también, ¿sí? Que ahí no me salió muy bien, pero digo. Tratar de que no quede totalmente recto, sino más curvo. En poses intermedias, como esta de acá, por ejemplo, también... Seguir dando un poco de overlap hacia atrás. Y recién cuando llega acá, que quede curvo. Entonces, de esta manera, casi que no vas a tener como si fuese una especie de palo que se mueve. ¿Bien? Y lo mismo acá, cuando baja, ¿sí? Cuando está bajando. En realidad, debería estar más así, más acá. Porque si no es como que tiene demasiada fuerza en los pies. Está muy bien, llega. Y después acá, para darle un poco más de realismo. Que no quede todo este tramo duro el personaje. ¿Sí? O sea, en todo este rato. Sino que, como que haya un poco de overlapping del cuerpo. En el sentido que, queda como pendulando un poco. Esas serían las correcciones que yo aplicaría. Porque en el resto me gustó mucho. Estaba muy bien trabajado. Se nota que hubo mucho trabajo en el blocking. Pero también mucho trabajo en el polish. ¿Sí? Que a veces es como lo difícil de entender. Porque hay blockings muy buenos. Y después en el polish, medio como que decaen un poco. Porque se dan cuenta que habían planteado un blocking súper complejo. Y en tu caso, la verdad que lo trabajaste bien. Y estas correcciones son, la verdad, para sumar. ¿Sí? Porque el resto está re bueno. Fijate nomás en la caminata. Lo estaba viendo también. Tratar de trabajar un poco la rotación del tobillo. Que está como muy duro. Como si no flexionara acá. El tobillo debería estar como rotando hacia abajo. ¿Sí? O sea, algo así. El pie, en vez de estar para acá. Yo dibujando por donde soy medio de madera. Como para abajo. Ahí. ¿Sí? Y nada, tratar de darle un poco más de rotación a los pies. Para que quede más natural. Pero bueno, por lo pronto yo iría corrigiendo eso. ¿Bien? Así que nada, bueno. Felicitaciones antes que nada. Porque me gustó mucho como quedó. Y perdón, disculpas de vuelta por no haber corregido antes. Te mando un abrazo.